El día de hoy vamos a mostrarles cómo se pesca en una poza pequeña porque esta es una laguna bien pequeñita, pequeña, pequeña. Entonces hay muchas técnicas como pescar en una laguna. Espero que estén un poco activos porque el agua ha estado bastante fría, pero... ¡Oh! Están activos. Tienen que estar activos. Ahí salió uno huyendo de mí, así es de que al parecer van a estar activos. Voy a comenzar a tirarles con lo que ya cargo en mis líneas atado y luego les voy a explicar cómo son las mejores técnicas para poder pescar una laguna como esta. Cuando es una laguna como esta, más que todo lo que se trata, si es verano o es invierno, casi es la misma reacción. A la hora que el agua calienta demasiado o está muy fría, tienden a hacer lo mismo. Lo que hacen es que los peces se adentran en las profundidades. Para el agua o se pone en el invierno, está un poco más... Está menos congelada, obviamente, porque la superficie se congela. Y abajo el agua está, obviamente, desfrizada. Entonces ellos tienden a estar ahí mejor que en cualquier otro lugar. Por cierto, la vegetación se muere durante el invierno, gran parte. Luego, como es afuera, se recupera y vuelve a salir. Entonces, lo que tienen que hacer es localizar las áreas más profundas y empezar a desinflar. Si algunas partes se quedan con vegetación, tienen que usar algo que no recoja monte, ensalada, zacate, como le quieran llamar. Yo creo que la otra orilla de allá es la más profunda de toda la laguna. Creo que voy a tener que moverme al otro lado porque... En esta área no estoy consiguiendo ningún tipo de reacciones. Y puedo ver... Puedo ver el fondo bastante... Bastante distancia. Creo que en esta área no está pegando mucho. Sola que área es donde el sol ha pegado por más tiempo. Tiene que estar un poco más calientita. Eso tienen que tomar en cuenta también cuando... Se tienen que tomar en cuenta cuando... Cuando es invierno. Las áreas donde el sol alumbra por más tiempo son las que calientan más, obviamente. Y son las que... Son las que producen más peces. Aquí se mira un poquito más profundo. Vamos a ver qué... Qué nos pinta la suerte. Perdí el primero. Perdí el primero. Pues si aquí en esta área no hay muy muy grandes. Al menos yo nunca había agarrado... Grandísimos. Pero... Ese pico bonito. Oh, tiro más feo. Pero podría haber un pez. Y si lo agarro no me quejo. Necesitaba un equipo un poco más pequeño para el día de hoy. Pero ayer quebré mi vara. Y me jodí. Tengo que repararla. Alguien tiene que divertirse en medio de la nada. También de dejar un porquerial. Mesa de vidrio. Y metálica. Sillas. Un área de fuego. Una chimenea. Como le diríamos un horno. Breve. Una cocina. Hijo de su Pink Floyd. Oh, esto es un área de cacería. No sé si... Si se alcanza a ver. Allá. Recto, recto, recto. Alguien hizo un deck. Para... Esperar los venados. Y matarlos. Ahí donde está esa caja negra. Bueno. No soy el único que se ve en el Trinstar. Creo que aquí se mira mejor. Ahí está. ¿Ves la escuguita? Se fue. Esta parece ser el área más... Más profunda. Pero como les había explicado. Siempre hay que... Para pescar en las lagunas. Siempre tiende a haber mucha de esa vegetación. En todos los estados diferentes. Creo que he pescado... Acá. Que es este... Clima frío, frío. Durante el verano. Aquí está caliente como el... Como un horno. Pero también he pescado en la Florida. Allá todo el tiempo es caliente. Y la vegetación es completamente diferente. Por eso sé que en otros estados... La vegetación es completamente diferente a este. Y algo otro que están acá alrededor. Ah. Primer tiro. Y tengo algo. Está pequeñito. Pero... Esto se trata la pesca. De esto es... ¿Qué se trata? Esto estamos buscando. Encontrarlos. Y... ¡Vala! Miren esos colores. Están bellos. Bellos, bellos. Ok. Yo corté el primer... Little guy. Maybe 10 inches. Pero vean. Es muy... Es un poco chonky. Beautiful. Muy clean. Vean esos colores. Wonderful. Ok. Bueno, vamos a ver si podemos agarrar algo más. Si me escuchan hablando inglés es porque tengo dos canales. Uno es en inglés y otro es en español. Para algunas personas que no hablan inglés. Además, mi inglés no es muy bueno. Pero... La pesca de bass, más que todo en los Estados Unidos. Creo que en algún otro país también, no estoy muy seguro. México tiene una de las basses más grandes del mundo. Pero los consejos, torneos, todas esas cosas... Se hacen acá en Estados Unidos. Entonces, la comunidad... De habla inglesa es la que más... Más invierte, más este... Está al tanto de la pesca de bass ahora que nosotros los hispanos. También habemos una gran cantidad acá. Y muchos nos gusta la pesca. Pero sucede una cosa. Muchos no sabemos de las regulaciones. Más de rato les voy a hablar de ellas. Y eso es peligroso porque incluso a mí me han dado unos tickets bien culeros. Entonces, perdón por la palabra. Y eso es peligroso. Y eso es peligroso. Moj Innovación. Y eso es peligroso porque incluso a mí me han dado un buen actor. Y eso es peligroso porque incluso a mí me han dado muchos일os malos. Pod Rosie Compr experiments en la canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no pasa nada. Le puse un peso porque en este momento no tengo una caña muy liviana. Estoy usando una línea de 20 libras. Como pueden ver estoy teniendo problemas. Pero aún así estoy agarrándolos. Lo ideal es una caña un poco más. Un poquito menos problemática. Más que todo la línea. Un poco menos fuerte. Esta es para pesca un poco más pesadita. Vamos a ver si podemos agarrar el último. Pescadito. Ahí está. Otro. Siempre pequeño. Bueno. Por poco le arranco la boca. Pese que era grande. Pero miren esos colores tan bonitos. Miren esos colores tan bellos. Este es el conocido como Black Bass. Por esta raya negra negra. Aparte de eso no tiene nada negro. No pude agarrar ninguno grande hoy. Desafortunadamente la situación no se dio. Voy a mostrarles algo de lo que estuve usando para atrapar las capturas que hice. La verdad cuando se trata de pesca en laguna es un poco diferente que la que se hace cuando se hace en lago. Para tener, creo yo, éxito. Para poder capturar peces y esa vaina. Lo que estaba usando es un gru. Se llama gru. Es como uno de los señuelos que mostré antes en uno de mis tips. Pero es diferente porque es un poco más grande. O sea, las colas estas se llaman gru. En sí. Todas, todas. No importa que tamaño tengan. Y la diferencia es que esta se puede usar con un anzuelo grande. Se llama White Gap Hook. Que se usa para gusanos, para todo tipo de colas. Como para peces plásticos de los que nadan. Se llama Swimbait. Y las estuve usando en una línea de 20 libras. 20 libras. Me tocó usar 20 libras porque últimamente he perdido algunos señuelos. No es muy bueno perder los señuelos. Son muy caros. Y esta línea me iba a servir. Pero no me quedo de otra que usarla para este preparo. Que se llamaría este. Se llama Texas Ring. ¿Qué se llama Texas Ring? No sé. Ya lo inventaron en Texas. Es un preparo de Texas. Que significaría. Entonces, de lo que se trata es de que lo ponemos de la manera, de esta manera, como ya lo expliqué. Para no poder tener, para que esto pueda deslizarse entre la maleza y no tenga, no pueda caerse trabado. Y eso fue lo que me dio las picadas el día de hoy. En las lagunas, la situación es un poco diferente porque son de poca profundidad. La vegetación es bien diferente que en los lagos. Y los señuelos a veces que hay que usar son un poco diferentes. Entonces, poco a poco, deseen la oportunidad de usar gusanos. El preparo en inglés se llama weedless. Porque no tiene weed. Ni marihuana, ni nada de eso. Entonces, chequeen este canal. Gracias por ver los videos. Nos vemos en el próximo video.